Hola gente, ¿cómo están? Esto es Cortoclick, mi nombre es James y hoy les traigo un tutorial que mucha gente me ha pedido y es sobre Filmora 9, que es un editor de video bastante económico y que viene con muchísimos features. Así que, vámonos con la intro. ¡Suscríbete al canal! Pues creo que esta es una de las mejores opciones para hacerlo y es muy sencillo de utilizar. Una vez bajado el software, nos vamos a ir a abrir el programa y nos va a aparecer esto. Y muy sencillo, solamente abrimos donde dice New Project o Nuevo Proyecto, le damos clic. Y lo primero que nos encontramos en el programa una vez iniciado nuestro proyecto, es en la parte de arriba, vemos en la izquierda, vamos a verlo poco a poco. En la parte izquierda dice Media. Acá es donde vamos a meter nuestro material o el FURACH que hemos grabado. Entonces, para iniciar, vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Nos vamos al escritorio donde tengamos guardados nuestros archivos. Yo lo guardé en una carpeta en el desktop. Entonces, hay varias maneras de meter el material y una de ellas es seleccionando todo el material y dragueándolo a donde dice Media. Y solamente lo tiramos y listo. Ya lo tenemos en nuestra carpeta de Media. Muy sencillo. Acá podemos darle doble clic a los archivos y si le damos doble clic, él se va a dar play de una vez. Muy importante, en la parte de acá derecha, podemos ver que está a la mitad de la resolución. Todo esto depende si nuestra máquina es más rápida o más lenta, dependiendo de eso. Podemos manejar esta parte para ponerlo en un cuarto de resolución, ponerlo en un octavo de resolución. Entonces, vamos a dejarlo a la mitad. No hay ningún problema. Y como les dije, acá lo podemos ver. Le damos play o le damos stop. Y es súper sencillo. Vamos a ver otro clip. Le damos clic. Y ahí lo tenemos. Así es como podemos visionar nuestro material. Bastante, bastante sencillo. Solamente le damos clic a uno de los clips. Y ya lo vamos a tener acá. Súper fácil. Súper sencillo. Y muy importante, si queremos tirarlo a la línea de tiempo, que la línea de tiempo es donde vamos a trabajar todo el video y toda la edición, es en la parte de acá abajo. Muy importante, esta es nuestra línea de edición. Y nada más, para tirarlo abajo, podemos draguearlo nuevamente. Le damos clic, lo sostenemos. Le damos clic, lo sostenemos. Y lo tiramos a nuestra línea de tiempo. Entonces, él nos va a decir en qué resolución queremos tirarlo. Si en la resolución que está en la configuración del proyecto o en la configuración que lo hicimos desde la cámara. Entonces, vamos a darle la configuración con la que grabamos el video, que fue en 1920 x 1080 a 59 o 60 cuadros por segundo. Y le damos clic ahí. Muy bien. También un tip es que con la barra espaciadora podemos darle play a nuestra media. Y con la barra espaciadora también le damos stop. Entonces, es muy sencillo. Tenemos esa opción o la de los controles al lado derecho de la pantalla. Si quisiéramos cortar una parte que no nos gusta del video ya en la línea de tiempo. Entonces, solamente como ven acá, hay un ícono de tijera. Y lo que tenemos que hacer es darle doble clic sobre ese ícono. Y él nos hace un corte exacto, digamos. Acá lo podemos ver. Podemos draguear esta otra parte. Y aquí vemos el corte. Este no va a ser el caso, pero para... También si queremos irnos para atrás y no queríamos cortar en ese lugar. Entonces, le vamos a dar aquí en undo o este ícono de acá que dice que es para atrás. Y él va a dejar el clip como estaba. Eso es muy importante. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es draguear esta puntero hasta el principio. Y queremos que comience desde donde está el movimiento. Y una de dos. Podemos hacer esto que les dije. O podemos draguear acá. No sé si ven este ícono en la línea de tiempo. Solamente lo dragueamos hacia la derecha. Y él ya hace el corte. Podemos irnos hacia el inicio del... Del clip. Y ahí es donde yo quería que comenzara. Entonces, todo bien. Y para que termine, quiero que termine aquí antes de que ya entre todo el sol. Y le damos doble clic aquí en el ícono de cortar. Agarramos este otro clip. Lo seleccionamos. Y lo borramos con Delete. Y muy bien, ya tenemos nuestro primer clip editado. Es bastante sencillo. Como pueden ver. Entonces, vamos a meter un par de clips más. Y nos vamos aquí al visor. Le damos... Podemos preseleccionar también las imágenes. Eso es algo muy importante y muy bueno. Aquí lo podemos preseleccionar. Dándole tap a la letra I. Que es de entrada. Y hasta donde queremos editar. Si queremos... El clip hasta ahí. Entonces, le damos salida con la letra O. Ahí lo tenemos. Y podremos draguearlo desde aquí mismo. Como pueden ver que lo estoy haciendo. Y el mismo, como con un imán, lo va a pegar al otro video. Entonces, muy bien. Excelente. Ya tenemos dos videos metidos en la línea de tiempo. Me parece que ahí se mueve un toque extraño la cámara. Entonces, vamos a irnos para atrás un poquitito. Y quiero que termine ahí. Entonces, le vamos a dar doble clic. Lo quitamos con Delete. Muy bien. Y vamos a meter esta última imagen. Para terminar este ejemplo de corte. Y quiero que comience desde que entra la ola al fondo. Igual le damos I para la entrada. Y quiero que termine... Vamos a ver. Quiero que termine exactamente cuando se devuelve la ola. Ahí, digamos. Entonces, le damos salida. Lo metemos abajo. Y ya tenemos una pequeña edición. Muy sencillo. Muy básico. Como pueden ver, ahí está la edición. Excelente. Excelente. ¿Qué pasa si no queremos ese fondo que tiene? Que es el audio ambiente de cada clip. Pues lo que podemos hacer es, con el clic derecho sobre el clip. Le damos clic derecho. Y él dice acá, detach audio o despegar audio. Entonces, le damos acá, detach. Y él abre acá abajo. Como pueden ver, podemos seleccionar el audio y lo podemos borrar con delete igual. Y podemos hacer lo mismo con las otras dos. Le damos detach audio. En la otra, le damos detach audio. Seleccionamos y borramos. Muy sencillo. Y como pueden ver, ya no tenemos el... Ya no tenemos ese audio. Y podemos ponerle inclusive música. Eso es algo muy, muy bonito. Y podemos ir acá donde dice audio. Esa es la segunda pestaña que tiene el programa. Y nos vamos a audio. Y él nos puede dar inclusive música de una vez incluida. O música que tengamos nuestra también. Como por ejemplo aquí en el iTunes. Dice que tengo varia música. Pero quiero de la música incluida. Vamos a verla. Vamos a escucharla. Le damos clic a cualquiera. Inclusive podríamos verla por tipo. Entonces, vamos a ver. Podríamos... Esta que dice tender y sentimiento. Vamos a ver. Le damos doble clic. Y es la baja. Eso es excelente. Le damos doble clic de nuevo. Y ahí tenemos un track de música. Aquí podemos adelantar. O retrasar la música. No me gusta mucho esa. Voy a bajar esta que dice Earth. Que dice... Earth. Entonces, la bajamos. Le damos doble clic. Esta está interesante. Está bonita. Y para bajarla a la línea de tiempo es lo mismo. Nada más la arrastramos. La dragueamos a la línea de tiempo. Y... Ya tenemos música integrada. Igual, si queremos cortarla al puro final, lo que podemos hacer es irnos acá y cortarla con la tijera. Muy sencillo. Muy sencillo. Integrada a nuestra edición. Y eso es algo muy chido. Que ya trae música gratis que nos puede funcionar para meterlo en nuestros videos sin necesidad de ir a otra plataforma. Ahora, en la próxima pestaña dice que tenemos titles o tenemos algunos gráficos que podemos integrarle a nuestro video. Como les digo, esto es excelente porque no necesitamos de otro software para meterle cosas a este video. Y podríamos utilizar este que está acá, el title 2. Y igual, como todo, es nada más de darle clic. Lo dragueamos a nuestra línea de tiempo. Lo soltamos. Y ya tenemos un gráfico prácticamente listo para trabajarlo. Si quisiéramos cambiarle el nombre, nada más le damos doble clic. Y nos vamos acá donde dice Your Title Here. Y vamos a cambiarle el nombre y pongámosle corto clic. Para poner un ejemplo. Y así de sencillo, ya cambiamos el texto. Vemos que abajo también trae otro texto pequeño. Para cambiar el texto de abajo solamente nos posicionamos sobre el texto. Y le damos doble clic. Seleccionamos todo. Y ya tenemos nuestro nuevo texto. Pongámosle tutorial de edición. La edición es tildado, pero no lo va a tildar, me da pereza. Entonces, para ponerlo sobre todo nuestro video, solamente dragueamos en la parte derecha del clip. Lo dragueamos hacia la derecha. Y pum, ya lo tenemos sobre todo el video. Le damos barra espaciadora para darle play. Muy bien. Muy sencillo. Así de sencillo tenemos un gráfico. Imagínense, es súper fácil. Excelente. Ahora, ¿qué pasa si queremos alguna transición? Pues esa es nuestra próxima pestaña. Y le damos clic acá donde dice transición. Y tiene los diferentes nombres. Dissolve, Fade, Flash. Entonces, vamos a usar este que dice Dissolve. Y vamos a aplicárselo a este corte que está acá. Las transiciones se utilizan cuando hay algún corte. Entonces, ahí podemos meter una transición para que no sea tan brusco tal vez el cambio de imagen. Y igual, como en todo lo que hemos hecho, nada más dragueamos la transición y la ponemos encima del corte. Y como pueden ver ahí el gráfico, lo dejamos caer y él ahí hace la transición. Entonces, nos vamos a ir para atrás para poder ver el cambio. Y como pueden ver, nuestro video ya tiene una transición. Podríamos aplicarle otro tipo de transición. Como por ejemplo, tal vez este que dice Box Turn 1. Lo ponemos sobre el corte y nos vamos para atrás para verlo. Le damos barra espaciadora para darle play. Y muy bien. Ahí tenemos nuestra otra transición que la verdad está bien bonita. No la había visto. Estaba bien, bien bonita. Pero bueno, si queremos aplicarle ahora algún efecto a nuestro video, pues es muy sencillo. Igual, nos vamos acá a donde dice Efectos. Esa es nuestra quinta pestaña. Y ya vemos algunos efectos que vienen acá. Los podemos ver previamente antes de colocarlos o antes de ponérselos a los videos. Y tal vez me gustaría ponerle este que dice Batman. Batman. Igualmente, lo que hacemos es draguearlo y lo ponemos arriba. Arriba de todas las imágenes. Muy sencillo. Vamos a verlo. Ok. Si vemos un cambio bastante bueno. Si queremos ver el antes y el después, nada más nos vamos acá donde está este gráfico de un ojito. Este icono de ojo. Le damos clic. Y ahí vemos el antes. Y le damos clic de nuevo. Y ahí está el después que realmente me gusta muchísimo como se ve. Si queremos aplicárselo a todo el strip de video, solamente lo dragueamos. Y listo. Ya lo tenemos aplicado en todos los clips. Podemos verlo acá. Muy sencillo. Y aquí tenemos muchísimas, muchísimas opciones ya preinstaladas y otras que podemos bajar. Como por ejemplo, vamos a quitar este. Como por ejemplo este que dice Aqua 1. Entonces, si queremos bajarlo, nada más le damos clic, doble clic a la transición. Listo. Ya lo tenemos bajado. Y lo dragueamos. Lo dragueamos y nos posicionamos sobre el video para ver el cambio. Hay muchos efectos y muchas cosas que se pueden hacer con este programa. Que realmente está muy sencillo de utilizar y muy bonito todo lo que trae. Pero vamos a dejarle la... Para irnos para atrás, recuerden que solamente le damos clic acá. En este icono que es para atrás. O le damos comando Z o control Z en PC. Pero así es como lo queremos. Quiero dejarlo de esa manera. Y otra cosa muy buena también es que podemos ponerle elementos. Inclusive, si tuviéramos una pantalla que queremos meterle algún tipo de emoji o algo así. Entonces podemos hacerlo. Como lo ven acá. En elementos tenemos todos estos elementos que están bastante, bastante buenos. Y en la última pestaña lo que dice es split screen. Y esto lo que hace es tener la opción de poder tener dos imágenes separadas en el mismo cuadro. Entonces vamos a hacerlo para que lo vean. Lo bajamos. Ok. Y lo que hacemos es... Tenemos inclusive la opción de mover el clip. Y lo que hacemos es nada más draguear, por ejemplo, este clip que tengo acá. Lo metemos acá. Y el mismo lo acomoda. Nuestro sujeto está más a un lado. Entonces nada más tomamos el clip. Y lo movemos a donde queramos. Y si quiero, por ejemplo, este otro, lo movemos al número 2. Y ya tenemos el número 2 listo también. Aquí lo podemos ver. Podemos ver el preview. De hecho, esta es una de las herramientas más sencillas que he visto para poder hacer este efecto. Porque en los softwares profesionales hay que hacer más pasos para llegar a ser una doble pantalla. Pero acá nos facilita bastante el trabajo. Entonces... Ahora, ¿qué pasa si escuchamos el audio un poco fuerte? Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Y tenemos dos opciones. Le damos clic derecho sobre el audio. Y le damos donde dice ajustar audio. Le damos ahí. Y lo que podemos hacer es solamente bajarle acá donde dice los decibeles. Aquí vemos donde le bajamos el volumen. O se lo subimos. Entonces vamos a bajárselo un poquito. Le damos OK. Y ya tenemos el audio. Acá podemos accesar. Si le damos clic en este icono de abajo donde dice el indicador de audio. Lo sacamos. Y ya podemos ver lo duro que suena el audio o lo bajo. Y me parece que estamos bien ahí. Si se pone muy rojo el audio acá a la derecha. Quiere decir que está súper reventado el audio. Que está mal. Entonces podemos bajarle de esa manera que les dije. O de esta otra. Como pueden ver acá hay una rayita en el centro del clip de audio. Y nada más le damos a donde ven que la manita lo agarra. Entonces le damos para abajo. Lo dragueamos para arriba o para abajo. Es muy sencillo. Y le damos barra espaciadora para darle play. Y eso es todo. Es bastante, bastante sencillo de utilizar. Ahora bien, si queremos hacer un fade de audio o que el audio se vaya poquito a poco. Se vaya para abajo. OK. Lo que podemos hacer es irnos casi al final donde está el clip terminando. O nuestra edición. Le damos clic derecho en el audio. Ajustar audio. Y súper sencillo. Nada más aquí en este icono de acá abajo. Le damos en este punto. Le damos clic. Y él hace un puntito aquí abajo como lo pueden ver en la línea de tiempo. Y nos vamos a ir al final. Igual le damos clic de nuevo. Él hace otro punto. Y lo que podemos hacer es bajarlo. Para que él haga un fade de audio o nuestro audio caiga poquito a poco cuando va terminando. Le damos aquí como lo pueden ver. Inclusive lo podemos draguear desde antes. Para que vaya cayendo desde antes. Le vamos a dar play desde antes para que lo vean. Eso está súper bien y súper sencillo de utilizar. Y para exportar ya para finalizar nuestra edición es muy sencillo. Nos vamos acá donde dice exportar. Y bueno si no tenemos una cuenta de Filmora. Pues él nos va a decir que creemos una cuenta. Por supuesto que tienen diferentes planes. Como ven tienen el plan gratuito. Donde pues vamos a tener un logo al final de Filmora. Y no vamos a tener también un soporte técnico gratuito. Y le damos continuar usando. Y nos trae a esta ventana. Donde podemos darle diferentes formatos. Inclusive formatos profesionales. Que me parece increíble. O nos vamos a formatos para diferentes tipos de dispositivos. Como el iPhone, el iPad. Androids, teléfonos Android. El Playstation. Lo que sea de dispositivos. Lo tenemos acá. O nos vamos a YouTube directamente. Que esto es algo que me gustó muchísimo. Para la gente que no tiene tiempo de andar subiendo las cosas por YouTube directamente. Y hacer ciertos cambios. Podemos subirlo de una vez. Si quisiéramos. Lo ponemos en privado. Para después cambiarle todas las configuraciones en nuestro YouTube. Cuando tengamos tiempo. Pero es súper sencillo. Nada más le damos aquí donde dice sign in. Y él nos va a tirar la pantalla para meternos con nuestra cuenta de Google. Que tenemos nuestro canal de YouTube. Y listo. Él hace todo por nosotros. Lo sube. Lo exporta. Y no tenemos que hacer nada más. Pero bueno. Para ya darle un formato distinto. Y si queremos subirlo a diferentes plataformas. Podemos exportarlo como un MP4. Buscamos el lugar a donde queremos tirar el archivo. En este caso lo voy a tirar al desktop. Y acá está en 1920x1080. Que es como fue grabado esta toma. Y le damos exportar. Ahí vemos donde empieza a exportar. Y ese fue el tutorial básico de Filmora 9. Si ustedes tienen dudas. Por supuesto háganmela saber en los comentarios. Que voy a estar esperándolos. Que por supuesto se los voy a responder. Y pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar conectados. Y nos vemos en la próxima. Pura vida gente. Chao. 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 Gracias.